Sí, es un trabajo que iniciamos cuando volvimos a la gestión. A esta altura ya debemos llevar castrado aproximadamente alrededor de 1.500 perros y gatos. Es un trabajo continuo, mensual, que se hace cotidiano. La gente tiene que saber que el último sábado de cada mes, en el local de Matías, a partir de las 7.30 se llevan adelante estas actividades. La vacunación antirrábica también es fundamental y es importante. Estamos tratando de utilizar todas estas dosis que nos había entregado la provincia. Y, como siempre decimos, esto es un trabajo en conjunto. Lo nuestro es responsabilidades del gobierno, la colaboración de los profesionales en llevar adelante esta actividad, el trabajo de la gente de Callejeritos, que también forma parte de todo esto, pero sin la responsabilidad de quienes son los propietarios de las mascotas. Es algo que no podemos concretar. Y esto aspiramos a que sea un trabajo continuo, pero para lograr el resultado efectivo. Y necesariamente necesitamos, valga la redundancia, el compromiso de la comunidad. Y eso es lo que permanentemente estamos requiriendo. No existen perros de la calle sin que existan dueños irresponsables. Esto tiene que quedar total y absolutamente claro. Y lo que nosotros procuramos es tener responsabilidad. Cada uno en sus acciones. Ayer estaba en Bomberos y hablaba de la cuestión del tránsito. Y en esto es exactamente lo mismo. El tránsito es responsabilidad de todos, no es de los demás y no nuestra. Y en esto creo que también, más allá del aporte que hagamos nosotros, desde el gobierno, los profesionales, la gente de Callejeritos que se empeña tanto en esto, si no tenemos la colaboración y la responsabilidad de los propietarios de las mascotas, creo que es una tarea que es muy difícil de concretar en su destino final, tratando de que logremos que toda la fauna urbana de la ciudad esté en condiciones y que pueda realmente convivir como convivimos cada uno respetando los derechos, tanto de los seres humanos como de los animales. Y un dato no menor es que es gratuito, ¿no? Porque la gente solamente tiene que tomarse 10, 15 minutos. Veíamos que en dos segunditos se le coloca, digamos, la vacuna. Y eso, digamos, es algo que también hay que destacar, porque la gente a veces dice, bueno, pero no lo puedo hacer porque no tengo los medios económicos. ¿Esto es gratuito? El programa de castración es masivo, gratuito y obligatorio. Y no discriminamos si quien es dueño de la mascota tiene poder adquisitivo o no. Porque realmente, si hiciéramos eso, estamos haciendo lo que no corresponde. Lo que necesitamos es que todos asuman la responsabilidad. La obligatoriedad y la masividad y la gratuidad es lo que aportamos nosotros del gobierno de la ciudad. Y obviamente necesitamos como respuesta de todo eso que los propietarios sean responsables y aporten sus mascotas, tanto para la castración como para la vacunación. Bueno, Matías, hablábamos un poquito fuera de micrófono de la cantidad de dosis que se han recibido en las campañas anteriores. Ahora, digamos, es la primera horita y media. Por ahí ya no podemos hacer, digamos, un balance de cuántos se han vacunado. Pero lo importante es que dosis, digamos, hay, se han recibido a través de la provincia. Y bueno, esto, digamos, se está siendo utilizado. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, recibimos el año pasado, a fin de año, unas mil dosis del ministerio. Hicimos una primera vacunación en tres puntos el mismo día. Después todos los perros que se van castrando a través de lo que hablaba el intendente, a través de la municipalidad, además, se van vacunando también. Y bueno, ahora la idea era terminar con los que nos queda para poder rendir al ministerio, que es lo que se hizo con las dosis. Lo de la gratuidad, de las castraciones, la campaña, la tenencia, son cosas muy importantes. La municipalidad pone su parte, las chicas otra. Uno como profesional trata de colaborar, pero es fundamental el apoyo de la gente con la responsabilidad que significa tener una mascota y tratar de tenerla en las condiciones que son óptimas. Y aprovechar las castraciones, tanto de macho y de hembra, es muy bueno para, de esta forma, controlar la fauna urbana, ¿no es cierto? En este caso puntual, ¿quiénes deben vacunar sus mascotas? Si la vacunaron hace unos años, es una sola dosis, porque algunos a veces dicen, bueno, adopté un perrito, no sé, digamos, si lo tengo que vacunar o no. ¿Cómo es esta cuestión para la gente que por ahí no lo hizo en otra oportunidad y lo quiere hacer en próximas campañas? Sí, perros mayores de seis meses y se le puede vacunar una vez al año, se puede revacunar incluso dos veces en el año, pero por lo menos una vacuna al año mayores de seis meses.